La industria de aceite de palma colabora en la conservación y limpieza del agua. Es consciente que es uno de los recursos naturales más importantes y preciados. Realiza monitoreos constantes para garantizar que el agua no se encuentra bajo amenaza, ni las especies nativas que la utilizan como fuente de vida. El cuidado del agua es sumamente importante para garantizar la vida de los ecosistemas y velar por un mundo más limpio. La agroindustria de aceite de palma representa desarrollo y prosperidad para Guatemala. Gracias por ver el video.